Mañana martes se cumple un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma. La Iglesia Católica recordó el crimen de los religiosos ocurrido en una iglesia de Cerocawi, en Urique, Sierra Tarahumara. Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, celebró el domingo una misa en la Basílica de Guadalupe, en memoria de todas las víctimas de la violencia en México. Las oraciones se unieron en una sola en la Basílica de Guadalupe, provenientes de Sonora, Veracruz, Estado de México y Jalisco. Familiares de víctimas de la violencia llegaron este domingo al Templo Mariano. Estamos pidiendo por las víctimas de la violencia en sus distintos aspectos. Todas estas intenciones las sumamos y las ponemos en el altar. En el altar, también, intenciones por los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, quienes fueron asesinados hace un año dentro del Templo de la Comunidad de Cerocawi, en Urique, Chihuahua. La idea de esta misa del domingo fue que hiciéramos memoria de ellos y de todas las víctimas, de todas las personas, como acabamos de escuchar, que buscan a sus familiares desaparecidos, que lloran a sus familiares asesinados. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Justo ellos marcharon por la Plaza Mariana hasta la parroquia de Capuchinas, donde fueron atendidos por el obispo auxiliar Francisco Javier Acero. Quisiera pedirle en nombre de todas las familias con desaparecidos en el Estado de Sonora, que se les hagan llamar a las iglesias, para que den acompañamiento, para que den esa paz, esa tranquilidad que sentimos. En tanto, en Zacatecas, familiares de víctimas no quisieron mostrar imágenes de sus seres queridos desaparecidos o asesinados. No quieren presentar la fotografía. No, es como volver a vivir la situación negativa. Y prefieren mejor guardar el silencio y celebrar el silencio. Este 20 de junio a las 3 de la tarde, repicarán campanas de templos y capillas en memoria de las víctimas de la violencia y los sacerdotes jesuitas, a quienes se honrará en celebraciones litúrgicas en Cerrocahuay, Chihuahua Capital y la Ciudad de México. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Con información de Ricardo Rivera y Omar Hernández, UNO TV.